Gianluca, bueno, sabemos que hay muchas novedades que han surgido en el club, también vos tenés información de último momento que tiene que ver con los abogados que van a patrocinar a los imputados. Bueno, como ustedes contaban, avanza a medida que van pasando los días y ya en este fin de semana, avanza la causa ya con un poco más de precisiones, porque ya fueron informados los jugadores que tendrán que viajar el día jueves a Tucumán, prevista la Cámara GESEL, y por supuesto que también en esta causa aparecen nuevos actores, porque se supo que el doctor Ernesto Baclini, al igual que Camilo Atín y Abdala, son los nuevos abogados, los tres digo con radicación en Tucumán. Yo tengo la información que desde acá de Buenos Aires, primero se asesoraron en un abogado prestigioso como es Maximiliano Rusconi, y desde allí los derivó, en este caso, a abogados que tengan radicación en Tucumán, que son quienes accedieron a la causa, y como ustedes contaban también, se supo que el arquero Sebastián Sosa tuvo una participación secundaria, esto según lo que consta la denuncia de la abogada y de la víctima, por supuesto. Ahora, no es un dato menor que el doctor Rusconi sea un abogado de una potencia increíble, habrían sido, por ejemplo, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, de Lago Marcino, por ejemplo, de Julio De Vido, entre otros, ¿no? Exactamente, yo lo llamaría el abogado mediático, ¿no? Que representa, en este caso, a la joven desde Buenos Aires, también es verdad que tiene su abogado, todavía no se dio a conocer el nombre, en este caso la víctima desde Buenos Aires, más allá de la doctora que lo representa allí, pero por supuesto que me pude informar que están en contacto con Rusconi. Ahora, dentro del club, ¿cómo se están viviendo estos acontecimientos? Lo último que conocíamos eran declaraciones del presidente, quien dijo, bueno, a nosotros no nos tienen que dar explicaciones, les tienen que dar explicaciones a la justicia. Sí, Vélez no interviene, lo que sí, a ver, llama la atención que el único que ha prestado declaraciones, por lo menos vía redes sociales, el otro día lo compartíamos, es Sebastián Sosa, ¿no? Que justamente en el día de hoy se conoce que tiene una participación secundaria. El resto de los tres involucrados, hablo de José Florentín, de Brian Bufrey, de Abío Losorio, no se supo hasta el momento que salgan a hablar en ningún lado, ni prestaron, de hecho algunos cerraron las redes sociales, las pusieron en privado, y es por eso que en estos momentos la causa cae como contra ellos. Hoy justo Vélez juega por la noche, ya de público conocimiento, los jugadores están apartados, no forman parte de la concentración, no estarán presentes hoy ante Banfield, pero desde Vélez están con mucha cautela, por ahora mantienen esta información y esperan a lo que pase el día jueves. Sé que están en contacto con los abogados, van a seguir apartados hasta que haya una definición. Ahora, sabemos que los jugadores imputados tienen que viajar a Tucumán, tienen que presentarse en el momento en que también la jovencita, la víctima, deba participar de la Cámara Gésel. Sabemos también, y no es un dato menor, que el propio presidente de Vélez estuvo en el momento del encuentro, estuvo en el partido de Atlético Vélez aquí en Tucumán, y estuvo en el hotel y salió a dar precisiones respecto de que la jovencita debe haber pasado por delante mío y yo ni siquiera la vi. Esto es de público conocimiento, lo debes haber escuchado, leído, Gianluca. Sí, es verdad, pero también hay una realidad y es que la joven entró por la parte del casino. Tiene dos accesos, en este caso el hotel, y se dirigió directamente a la habitación 407, como ustedes contaban. Es decir, la zona estaba despejada. Previo a esto, sí hubo la comunicación con Sebastián Sosa, que fue quien se contactó a través de Instagram y le dijo cómo debía ingresar al hotel. Acá también se investiga a través de las cámaras de seguridad, que ya es material de la fiscalía, quién le acercó una parte de las bebidas alcohólicas a los jugadores. Eso se puede, en teoría, haber visto por las cámaras de seguridad y se trata de un empleado del club. En eso sí, en Vélez hay preocupación y esperan al material para saber, en este caso, quién pudo acceder y facilitarle a los jugadores una de las partes de las bebidas alcohólicas, porque otra se supo que lo ingresó la víctima. Sí, sí, lo dijo la propia abogada de la víctima, la doctora Patricia Neme, dijo que ella misma, la víctima, llevó algunas latas de cerveza. Ahora, ¿se tiene conocimiento quién es el empleado que habría aportado el resto de las bebidas alcohólicas? El empleado de Vélez, digo. No, 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 desconocemos, ¿no? A ver, la delegación es grande, por supuesto, como contábamos, hay agentes de seguridad también, hay un montón de empleados, quinesiólogos, parte del cuerpo técnico, uno imagina que no va por ese lado, utileros, cualquiera de ellos pudo haber sido, ¿no? Quien en este caso le facilitó el ingreso de alcohol a la habitación 407. Ahora, Jean-Luc, en un principio se habló de cuatro imputados como partícipes necesarios de este abuso sexual, es lo que al menos nosotros suponíamos. Ahora, dejando de lado a Sebastián Sosa, no estaría imputado en el abuso en sí mismo, ¿habría cámaras de seguridad que lo mostrarían a él apartarse de la habitación, salir por el pasillo, como para que tenga una prueba en mano, como para demostrar que él no estuvo en el momento del hecho? Bueno, el hotel en los pasillos está lleno de cámaras de seguridad. Acá es importante, digo, el horario, ¿no?, en el que se detalla la denuncia de la joven sobre el abuso sexual y ahí, de esa manera, poder corroborar en qué momento se retira el arquero Sebastián Sosa y, por supuesto, que por eso también se lo detalla como un actor secundario. Está claro que acá hay mucho temor, ¿sí?, por los representantes de estos otros tres futbolistas, porque a mí, entre comillas, me dijeron que se la mandaron, ¿sí? Es decir, pudieron hablar con sus representados y tienen algún tipo de información. Por supuesto, no brindan detalles, pero sí que están asustados, ¿no? Están asustados y también sé que se han comunicado con el abogado de la víctima para poder llegar a algún tipo de arreglo. Ah, sí. Ah, eso es un dato también, ¿eh? Esa se la mandaron a ver, porque a la gente le quede claro. Sería una admisión de la responsabilidad. Exactamente. Exactamente, pero no hay vuelta atrás. En este caso, la víctima y su abogada están firmes y van, por supuesto, hasta las últimas consecuencias para que se pueda hacer justicia. Ahora, cuando vos hablás de, ¿se habrían comunicado con la abogada de la víctima para tratar de llegar a algún acuerdo? ¿Se trataría de un resarcimiento económico? Sí, a ver, una instancia de mediación, podemos decirlo. Después no quiero poner en palabras cosas que no sé, pero sí, uno imagina que estamos hablando de algo económico, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo. No se me ocurre otra cosa. Esto es un dato aleatorio, insignificante, absolutamente para la víctima, pero me parece que no está de más resaltarlo. Los jugadores en cuestión son casados, ¿no? Tienen familia, al menos el caso de Sosa, tiene familia, tiene hijos, tiene mujer. Los cuatro futbolistas. Los cuatro futbolistas, en este caso, están casados. Lo mismo por Abiel Osorio, que es uno de los más jóvenes, se casó el año pasado. Y también los cuatro tienen familias. Nos imaginamos cómo estará la familia, ¿no? Lo importante es cómo está la víctima acá, pero digo, también las consecuencias y los coletazos son para el resto. Sin dudas. Sin dudas, sí. Sí, Gianluca, porque también se especuló el fin de semana, cuando empezaron a conocerse estos detalles de la investigación en marcha, que la próxima semana, sería el lunes, cuando deban participar de esta audiencia de formulación de cargos, se les pueda dictar prisión preventiva, teniendo, recordamos que la preventiva se dicta cuando hay riesgo procesal de obstaculización de la causa o de fuga. En este caso, teniendo en cuenta que uno es uruguayo, el otro es paraguayo, habría posibilidad de que abandonen el país. ¿De eso se habló también? Sí, como bien ustedes dicen, más que nada por el caso de José Florentín, de nacionalidad paraguaya, y también de Sebastián Sosa, pero bueno, Sebastián Sosa ahora, al tener una acción secundaria, en este caso no hay temor a que pueda fugarse a su país. De todas maneras, los abogados dicen que van a colaborar en la causa, y que los jugadores, por supuesto, se van a prestar a dar cualquier tipo de declaración cuando lo cite la Fiscalía, ya tienen que estar presentes el día jueves en Tucumán. Eso en principio es lo que le prometieron a la Fiscalía, han podido hablar con María Eugenia Poce, que está a cargo de todo esto. Bueno, Gianluca, vamos a volver a comunicarnos seguramente con vos, te vamos a volver a molestar a medida que vaya avanzando la investigación para ver las novedades que tenés desde allí. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao.